Música Mi nombre es María Pardini, soy ingeniera civil, recibida en la Universidad de La Plata, trabajo como consultora, pero aparte soy docente e investigadora de la Universidad del Litoral. Música Soy Sergio Moigliatti, soy licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, tengo una maestría en gestión del agua y me dedico a hacer consultoría en temas de agua. Música Lo bueno que tiene esto, Sergio, que me parece que podemos dar dos visiones, por ahí desde distintos puntos de vista, de un mismo tema. De la charla que tuvimos esta mañana, a mí me encantaría resaltar unas ideas fuerza que me parece muy importante poder transmitirla para que la gente pueda realmente enterarse de cómo se está manejando este tema actualmente. ¿Vos podrías explicar, aunque sea muy cortito, cuál es el rol de la comunicación social referido a las obras? O sea, ¿qué inserción tiene la comunicación social referida al medio de proyecto, realización de obras, ejecución de obras? Y después en la etapa posterior, el mantenimiento de las mismas y en la etapa de servicio, digamos. Mirá, podemos empezar haciendo un poquito de historia, si querés. ¿Por qué hablamos hoy de comunicación relacionada con las obras de infraestructura? Y eso tiene relación con la democracia, cómo fue evolucionando la democracia. Hace 30, 40 años atrás, una obra se implantaba en un territorio verticalmente. Exactamente así era. No hacía falta preguntarle, digamos, a las personas involucradas qué pensaban. Pero eso fue evolucionando incluso en la legislación. Nosotros hoy tenemos leyes que hablan de la participación social, que requieren, digamos, la participación social. Y eso también está ligado con los movimientos sociales y ambientales desde los últimos 50 años, que terminan expresándose en una norma. Entonces, hoy es una legalidad, es una necesidad legal la participación social de las personas y que ellos también formen parte de los procesos de decisión. Entonces, cuando metemos la gente dentro de un proceso de decisión, necesitas tener una herramienta para el diálogo y ahí es donde entra la comunicación. Por eso es una marca de época, si se quiere. Sí, sí, es cierto. Coincidiendo con lo que vos decís, yo hace 30 años que estoy trabajando y recuerdo cuando recién empecé a trabajar, realmente las decisiones sobre la construcción, por ejemplo, de una obra hidroeléctrica, se tomaban en términos exclusivamente técnicos y económicos. Y realmente no se le daba mucha importancia al interés particular que podía tener la gente que habitaba en las cercanías o incluso en otros intereses que podían estar ligados con esa obra, pero no estaban vinculados directamente a la misma. ¿Cómo fue tu acercamiento a esta área específica? O sea, ¿cómo fue vos, como comunicador social, que decidiste dedicarte a esta temática? Eso es un poquito lo que te estoy preguntando. Como siempre hay un poco de azar y un poco de búsqueda. En realidad yo trabajaba en temas de comunicación de otras cuestiones y teníamos algunos clientes que eran operadores de servicios sanitarios de agua, privados, estamos hablando de fines de las 90, y bueno, yo empecé a seguir más esos clientes y me interesó la temática y vimos que había como una gran demanda de estas cuestiones, o empezaba a haber una gran demanda de estas cuestiones, pero no había desarrollos o no había profesionales que trabajaran en el tema. Y bueno, empezamos a transitar un poco ese camino, comenzamos con la revista, que después nos dimos cuenta de que ocupaba un espacio interesante y que estaba vacío, y ese fue el comienzo. Y bueno, después de ahí en más, digamos, la cosa fue sumando. Pero fue así, digamos, un poco de búsqueda y un poco de... No, realmente parece que ha sido un encuentro muy interesante, digamos, encontrar gente que se dedique a esta temática dentro de la comunicación, porque los ingenieros estamos un poco abstraídos normalmente de ese tema. Es decir, la facultad, desgraciadamente, no nos prepara para eso. Entonces tenemos una visión mucho más técnica del asunto, y muchas veces, aún queriendo, no sabemos cómo comunicar algunos aspectos inherentes a la obra. Uno de los aspectos... Una de las obras más difíciles, más difíciles de traer, o que tiene más dificultades, digamos, en cuanto al tratamiento, porque hay como una especie de rechazo, son las obras hidroeléctricas, por ejemplo. Todo el tema vinculado a lo que son represas hidroeléctricas está visto como un cuco, realmente. Y esta mañana vos hablaste de mitos. ¿Podríamos repetir un poquito el tema ese? Porque hay muchos mitos con respecto al tema de las obras hidroeléctricas. Sí, las obras hidroeléctricas tienen algunas características, o las presas en general. Sí, sí, las presas en general. Algunas características propias que hacen que sean... o que la sociedad le preste más atención, o que vayan... o que se instalen más fácilmente en la opinión pública, que las tomen los medios, que las tomen las ONGs, etc. Primero, que son obras muy grandes, con un impacto importante en un ámbito específico, en un territorio muy puntual. Requieren grandes inversiones, que eso también implica siempre una cierta sospecha de los usos públicos. Sí, por ahí se afectan también determinados... Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando se discute la cuestión ambiental, o cualquier otro tema, no se discute en profundidad, sino que hay un proceso de selección de los temas que van a ser parte de la discusión pública. Y las obras hidroeléctricas, o las presas en general, por esta característica que te decía recién, son como íconos, o tienen características bastantes particulares que hacen que sean tomadas para presentarlas como el cuco a veces, y de ahí se genera una serie de mitos. Mirá, los mitos son interminables, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que generan muchísimas enfermedades, desde que no son necesarias, que hay alternativas a la generación hidroeléctrica, que generan pobreza, etc. Como todo mito, tienen una parte de verdad, o sea, se apoyan en algún dato que es cierto. O sea, históricamente, vos lo sabrás mejor que yo, este tipo de obras no se ha hecho de la manera, al menos como la estamos haciendo hoy, digamos, con estudios ambientales de mayor profundidad, dando bastante privilegio, o poniendo, digamos, en un alto nivel de prioridad, la relación con las comunidades, y salvaguardando algunos bienes que son importantes salvaguardar. Por ejemplo, ciertos monumentos naturales. Cuando se hizo Itaipú, en la década del 70, los principales altos que tenía el río Paraná están hoy abajo del lago. Hoy se está pensando Garabí, o Ipanambí, en la provincia de Misiones y Corrientes, con un criterio estricto de salvaguardar los altos del Monconá. Entonces, digo, ahí hay 30 años de diferencia y criterios muy distintos de parte de los estados de qué cosas poner en orden de prioridad, digamos. Hoy la electricidad no es el... No es la única prioridad. Claro, antes se le analizaban las obras hidroeléctricas con una visión exclusivamente técnica y económica. Y económica, exactamente. Estrictamente era así. Hoy hay otro tipo de criterios. Y hoy hay un cambio de paradigma a lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos años, donde se incorporó incluso el concepto de la utilización multipropósito de las obras, que antes no se tenía en cuenta. Ahí con el multipropósito también hay una diferencia muy grande entre lo que son las obras en regiones áridas, en Mendoza, en Comahue, en Tucumán, Salta, y otra cosa son las presas de llanura, donde vos en Mendoza tenés muy claramente, para la población me refiero, el beneficio de esos otros usos, para la producción de agua potable, para el riego, para el desarrollo del turismo, etc. En cambio, en las zonas de llanura, pensemos en Salto Grande, Yacyretá, etc., esos otros beneficios de las presas están un poco más diluidos, ¿no? Sí, creo que lo más importante en las presas de llanura por ahí es la protección contra inundaciones, por ejemplo. Sí, pero también en ese punto tienen una función bastante limitada, digamos. O sea, pueden cumplir una función de laminación. Sí, porque no tienen capacidad de regulación. Pero sí se pueden proteger tierras que de otra manera a lo mejor estarían siempre expuestas a ser inundables. Sí, pero prevalece una idea de las represas de zonas de llanura como una industria extractiva, así como es la minería, que se saca el mineral, el recurso de ahí, y va para el otro lado. Y hay una idea como muy generalizada de que eso también sucede con las hidroeléctricas de zonas de llanura. O sea, se toma el recurso de la zona, se deja el pasivo ambiental y la energía es para otra región, para los grandes centros. Lo cual, digamos, lo que está fallando ahí es que no estamos pensando estratégicamente como país, digamos, ¿no? Sino que estamos mirando solo el nivel de la local. Y nosotros tenemos un sistema integrado donde todos estamos tomando electricidad, claro, del mismo grupo de fuentes. Entonces hay características bastante particulares de las presas de llanura que no las tenés en otros lugares, en otras regiones. Muchas veces se da la circunstancia en que como proyectista uno tiene que diseñar una obra y no está totalmente relacionado a veces apenas solamente con la gente dónde vamos a insertar esa obra. Entonces a mí me parece muy importante el aporte que hacen desde la comunicación social justamente para poder lograr una inserción, una mejor inserción, una mejor relación entre la obra que estamos proyectando y la gente que va a hacer uso de ella. Cada vez más los proyectos de obras de infraestructura requieren, digamos, la relación con la comunidad o tener una relación adecuada con las comunidades donde se asientan. Por lo tanto, la comunicación pasa a ser una parte importante de la gestión de esas obras. Retomando el tema del mito con respecto a las obras hidroeléctricas, que si bien, obviamente, en el caso de las obras de llanura se acentúan, en general hay como una especie de resistencia a las obras hidroeléctricas, a la implantación de obras hidroeléctricas y de acuerdo con vos que las cosas que se dicen algunas tienen parte de razón, algunas tienen razón, otra parte de razón, otras nada. Ahora, el asunto es cómo podemos hacer nosotros como ingenieros, ustedes como comunicadores sociales, para tratar de ir derribando esos esquemas preestablecidos, porque por ahí o esquemas que se forma la población y poder llegar a ellos, porque eso es lo que a nosotros realmente a veces como ingenieros nos cuesta la aproximación a la gente y poder explicarle a la gente y ellos nos puedan explicar a su ver cuáles son sus necesidades. ¿Cómo se encara esa temática? Sí, hay, como dijiste vos, mitos de todo tipo, entonces, siempre hay muchas causas por las cuales esas ideas acerca de la hidroelectricidad o de las precios en general se generan, la sociedad las toma, se refuerzan, digamos, y se repiten y después las ves repetidas en los medios, las ves repetidas y después una verdad incontrastable. Y después una verdad incontrastable, exacto. Entonces, hay muchas causas. Sobre algunas, te voy a mencionar una, por ejemplo, nosotros en Argentina en los últimos 20, 30 años no hemos hecho obras hidroeléctricas, entonces no tenés el buen ejemplo para mostrar. ¿De verdad? Y esto, por ejemplo, es distinto, muy distinto, en Brasil, que está al lado, digamos. Entonces, eso no lo podés modificar fácilmente. Ahora, hay otras cuestiones que sí uno los puede tomar. Hay varias cosas, pero en principio, mirá, yo te diría que hay tres niveles de debate cuando uno va a hablar de una hidroeléctrica. Uno, el más general, que es discutir, todos los argentinos por igual, que viven en Santa Fe, en Misiones o en la Patagonia, cómo queremos producir la electricidad que estamos usando para este programa, para estudiar, para un hospital, para la calle, para la industria, con qué fuentes queremos generar, como pensamiento estratégico me refiero. Sí, nosotros en la Argentina tenemos que más del 60% de la luz que utilizamos proviene del gas, gas que tenemos que importar y que es una gran pérdida de divisas. Brasil tiene un 70% de la hidroeléctrica, es decir, que es gratis prácticamente. Entonces, eso es un primer debate a nivel nacional que no se da, que no se da. Y cómo se conforma lo que se denomina matriz energética. Exacto, o sea, el ciudadano común no discute sobre la matriz energética, no sabe lo que es y no sabe cómo podría ser. No está informado. Exactamente. No están los actores que deberían, y quizás nosotros somos parte de los actores. porque nosotros deberíamos ocupar. Después hay un segundo nivel de debate que es a nivel de provincia. En Argentina los recursos son de las provincias, entonces, cómo cada provincia también, desde un pensamiento estratégico, aprovecha esos recursos pensando en su propia dinámica económica, ambiental, en su proyecto estratégico, lo que sea. Y por último, está el debate de las zonas de afectación. Es decir, el debate con la persona que va a estar afectada, que probablemente va a tener que ser relocalizada porque en el lugar donde vive va a ser parte del embalse. Y ahí lo que hay que discutir es cómo se le garantiza a esa persona, a esa familia, a esa comunidad, el derecho de no sólo mantener, digamos, sus niveles de vidas actuales, sino mejorarlos, cómo esa obra va a impactar, va a interactuar en todos los ámbitos de su vida. pero lo que sucede muchas veces es que esos niveles de debate se mezclan. Eso es lo que justamente estaba por decirte. Y es bastante inevitable que suceda eso. O sea, ¿cómo podemos tratar de establecer esos distintos niveles? Yo no sé si es inevitable, claro. Lo que me parece es que cuando vos no estás dando los debates en los niveles superiores y vos escuchás a alguien que dice no a la represa porque va a traer enfermedades, ahí se mezclan dos cosas. O sea, el no o el sí a la represa tiene que ser parte de la discusión global. O sea, cómo queremos generar energía o cómo queremos generar electricidad. Y el si va a traer o no enfermedades es parte de los estudios, del diseño de planes de gestión con las comunidades para que no solamente esa gente, digamos, no esté expuesta a mayores enfermedades, sino cómo mejorar todos los sistemas de atención. O sea, es la parte del beneficio que una comunidad tiene que tener por el precio de tener una semejante obra al lado, digamos. Entonces, ahí me parece que es donde se ve claramente que los debates se confunden y cuando los debates se confunden y se mezclan es muy difícil llegar a conclusiones óptimas, digamos, o correctas. Hay un punto donde es bastante difícil manejar eso. Me parece que ahí debería tener un rol bastante importante el Estado, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿cuál es para vos el rol que debería cumplir? Cuando digo el Estado me refiero a las distintas instancias, municipal, provincial, a nivel nacional inclusive. ¿Cuál es el rol que debería cumplir el Estado en el tema de la comunicación con referencia a este tipo de obras, con referencia a este tipo de obras? Mirá, quería retomar algo que vos dijiste antes que era cómo pensás un proyecto. Por ahí uno está acostumbrado a pensar que un proyecto empieza cuando empezás los estudios y termina cuando tenés la obra construida. Me encantó. ¿Cuándo empieza y cuándo termina un proyecto? Y en realidad, digo, una vez que uno detecta técnicamente que hay un potencial de aprovechamiento hidroeléctrico en un lugar, lo primero que tendría que haber es un proceso de negociación con las comunidades aledañas porque si uno está pensando en poner semejante obra ahí, tenés que avisarle al que está al lado. Entonces, me parece que ese es el primer paso y esa es la primera etapa de un proyecto, antes de empezar a hacer cualquier estudio. Bueno, miren, acá hay esta posibilidad de aprovechamiento, habría que hacer tal y tal cosa, ¿no? Y cómo involucrás, digamos, a la gente, no te digan el estudio técnico, no tiene la gente por qué participar en el estudio técnico. Pero que esté en conocimiento, sí. Pero sí saber... Porque si no, es como que le estás imponiendo. Exacto. La gente tiene derecho a saber qué se está pensando porque es su territorio, es su espacio vital, digamos. Después viene toda la parte del proyecto, los estudios, la ejecución de la obra, que eso también se tiene que hacer de manera participativa. Pero no está terminado ahí, sino que después esa obra tiene que efectivamente ser tomada como parte del entorno por la gente. Entonces, o sea, que la gente se apropie, digamos, de esa obra, de esa cosa monstruosa que se ha puesto ahí, digamos, monstruosa en términos de grande. Sí, sí, magnitud. Y quizás, digamos, el Estado, que era tu pregunta, tiene un rol, una responsabilidad en saber que el proyecto tiene todos esos pasos y también los profesionales, digamos. No, sí, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué rol tendríamos que cumplir los profesionales? Estamos involucrados, incluso los docentes, cuando damos clases, ¿cómo tenemos que informar a los alumnos de estos procedimientos? Bueno, esa última pregunta no sé si yo te la voy a contestar. Bueno, vos sos docente también, no lo podés decir desde tu experiencia. No sé cómo formar a los ingenieros. Bueno, es que a lo mejor no lo estamos formando bien. En principio es eso, abrir la mirada. Abrir la mirada. Vos pensás que hoy, salvo la cuestión económico-financiera, digamos, el tener o no el tener el dinero, lo que hace que una obra pueda ser llevada adelante o no es lo que llamamos la viabilidad social o que la gente acepte eso. Tenemos el caso de Corpus. Corpus hoy es una de las principales obras que, desde el punto de vista técnico, debería estar hecha en Argentina y no está hecha por una posición social. hay un referéndum en contra. Exactamente. Y entonces me parece que, yo te digo, que el rol es pensar eso con mayor amplitud de miras, no tenerle miedo a la gente, o sea, la gente siempre es razonable, mucho más razonable de lo que uno supone. pero hay un punto que a mí me parece importante para el Estado y para los profesionales, es que en la relación con las comunidades se pone en juego tu lugar y tu saber, ¿no? o tu autoridad en el caso del Estado. Y hay que ponerlo en juego, ¿no? O sea, entonces, hay que poder pensar una obra desde el punto de vista del otro, poder incorporar la mirada del otro, porque, digo, esa obra va a estar ahí, son esas personas las que van a convivir con esa obra. Entonces, es importante saber qué piensan, cómo se relacionan, qué expectativas tienen, qué miedos tienen, cómo proyectan el futuro con esa obra o sin esa obra. Y eso, cuando uno empieza un proceso de comunicación, no solamente, a ver, quiero decirte esto, muchas veces en el sector técnico, cuando se piensa en la comunicación, es algo, el folleto, el video, lo que sea, para que el otro cambie, o para informarle. Es una herramienta. Claro. Y creo que hay que plantearlo como un proceso de cambio conjunto. O sea, yo también voy a tener que cambiar algunas cosas si quiero incorporar la mirada del otro. Pero es un ejercicio. Creo que estamos empezando con ese ejercicio. Yo creo que estamos empezando, pero a mí me parece muy bien. La gente quedó muy contenta con la charla que estuviste dando esta mañana y sobre todo los alumnos. Los alumnos míos me hicieron comentarios muy favorables en el sentido de que es una mirada distinta para ellos, que la Facultad de Ingeniería no nos la proporcionó cuando estudiamos nosotros 30 años atrás y sigue sin proporcionarla, por lo menos en el ámbito de la ingeniería civil que yo conozco. Y es importante que esos conceptos se apliquen como vos decías desde el inicio de la obra. Porque si no uno llega ya con un proyecto o una obra impuesta y decir, bueno, esta es la obra y la gente recién se entera. Esta es la solución a tu problema uno le dice. Claro, es decir, ¿quién dijo que es tu problema? ¿Cómo el otro ve el problema? Exactamente. ¿Quién dijo que es tu problema? O por ahí, bueno, hay que solucionar un problema que no nos involucra directamente a ellos específicamente pero que va a tener repercusión porque es imposible hacer ningún tipo de obra sin que tenga ningún tipo de afectación sobre el medio y sobre la gente. El asunto es minimizarla. Sí, la gente a veces pide una cosa muy sencilla que es ser tomados en cuenta o ser parte de algo. Porque la participación no implica que un vecino va a tomar el lugar del ingeniero digamos a ver las presas las van a seguir construyendo los ingenieros las defensas los terraplanes las van a seguir construyendo los ingenieros entonces no hay que sentirse digo el sector técnico como que se esté invadiendo un espacio sino simplemente es tratar de ver cómo lo está viendo el otro digamos cómo el otro piensa la solución cómo el otro piensa el problema que tiene y que quiere simplemente ser parte de esto que no lo dejen al margen y eso me parece que es un reclamo muy justo muy legítimo y creo que cualquiera de nosotros en la situación inversa haría lo mismo seguramente eso seguro bueno yo te hago un último comentario acá en Santa Fe no tenemos obras hidroeléctricas pero tenemos terraplanes de defensa que en épocas de crecida obviamente tienen que responder con los estándares de una presa y bueno ¿cómo te parece a vos qué estrategia se debería seguir para que la gente realmente se apropie de la obra se involucre en el mantenimiento de esos terraplanes porque no deja de ser un problema o sea la gente no hace una utilización cuando digo la gente el pueblo en general ¿cierto? no solamente los que viven exclusivamente en ese lugar no terminan de no terminamos me incluyo por ahí de entender bien el rol que tienen esos terraplanes de defensa y cómo tenemos que cuidarlos es una pregunta difícil de contestar porque lo que son defensas a diferencia de cualquier otra obra lo que son defensas contra inundaciones son obras que uno hace en principio esperando que nunca sean necesarias utilizarlas a veces son más frecuentes de lo que uno quisiera lamentablemente pero también una vez que pasó una inundación viene un año una lluvia otra lluvia y digamos no hay inundación entonces se va perdiendo un poco la idea del uso de esa obra o sea ustedes han tenido acá en Santa Fe bueno experiencias traumáticas demasiado frecuentes pero sino una defensa es algo que se va como naturalizando en el paisaje y deja de ser percibida como algo propio entonces en principio saber que digamos la idea esta de de que la gente se tiene que apropiar y le tiene que dar ese uso o cuidarla o hacer digamos no atentar contra la funcionalidad de esa obra es algo que no nos podemos acordar cuando tenemos el alerta hidrológico en marcha ese es el problema sino que tiene que ser una actividad permanente tiene que ser una actividad continua en el tiempo y bueno hay distintas estrategias habría que ver puntualmente el problema digamos pero siempre la cosa tiene que partir por que está como este terraplén lo está viendo la gente que vive al lado o del otro lado ese terrapleno de este lado la percepción que tiene la gente realmente del lado la percepción que piensa de ello y tratar de por supuesto digamos hay toda una instancia de de información por supuesto que la información es válida pero también hay que saber que la información técnica nunca es suficiente siempre hay un plus digamos que es como generas ese proceso de diálogo ese es el plus y antes de generar ese proceso de diálogo lo que necesitas es conocer al otro cuando vos entras a la casa de alguien lo primero que es es conocerlo y de ese detalle que parece obvio a veces nos olvidamos la casa de la casa de la casa Gracias por ver el video.